Miles de corazones hundidos han salido a flote gracias a sus libros, sus consultas y su blog. Exnovia.com.ar A pedido de cientos de oyentes de toda Latinoamérica y España, Uno entre Mil presenta a Fabio Fusaro. ¿Qué haces, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos cómo me escuchás? ¿Bien? Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? Va. Te noto muy serio. ¿Qué te pasó? ¿Querés la versión corta o la versión larga? La versión... Vamos por la corta. No, muy bien. Pero estamos en medio de una pandemia, ¿viste? Ah, ok. Está todo muy raro. Ok. Sí, aparte es como que está llenando todo el límite, me parece a mí. Yo tengo una semana, papá. ¿Qué querés que te diga? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que algo tan simple como ir al dentista, que ya era medio complicado antes, porque era molesto. Hoy es una excursión a los indios rankeles, ¿viste? Es un despiole. Que el permiso, que la cosa, que el alcohol en gel que te ponen, que pisa acá, que parece que entras a la NASA cuando entras a la pista. Es insoportable. Realmente. Sí, sí, sí. Fabio, tengo mensaje de oyentes. ¿Me bancás? Dale. ¿Vos la escuchaste, Fabio? ¿Vos viste a qué volumen tiene la música? La tercera pregunta que te hace que vos hablas, sale la música, después la bajaron, pero sale la música que tapa la tuya. Ahora, una música de fondo, despacito, bueno, porque tiene que haber música de fondo, si no, no va, no se hace. Un reportaje sin música. Lo tuyo es un reportaje. Es una audición. ¿Cómo puede ser que haya música? Pero cantada. Que se mezcle la voz de la mina. Esa tiene una voz aguda y grita, cantando en inglés. Y vos estás hablando por sobre ella. ¿Qué tema? ¿Cómo está la gente? ¡Uno más! Pero se pone música suave, Fabio, no. Música y alguien cantando mezclado con tu voz. ¿Por qué no ponen batería también? Vale. Se escucha perfecto, manos. Pero se pone música suave, Fabio, no. Música y alguien cantando mezclado con tu voz. ¿Por qué no ponen batería también? Música, pero no cantada. ¿Qué pasa cuando una persona está contando algo y otro está con ella? Y puede hacer mmmm. Pero si se pone a cantar con voz y con palabras, vos decís, che, estoy hablando, callate un poco. Le decís a la persona que canta mientras vos hablás. Y esto es lo mismo, Fabio. Lo mismo que si vos le estás contando algo que pasó a María y María se pone a cantar. Pero cantar con palabras, no murmurar. Vos decís, che, te estoy hablando, callate. Y esto es lo mismo. Bueno, está irritable. Le mando un beso grande a tu mamá, que estaba muy enojada porque, claro, digamos, nuestras cortinas a lo mejor son un poco altas. Y se enojó. ¿La cuarentena tiene que ver en esto o ella ya es así? No, no, no. Esto es una grajea de lo que puede llegar a ser mi madre. No, ustedes escucharon, vieron alguna vez una película que se llama Mi madre es un peligro o algo así. Sí. Bueno, más o menos. Hace poco, inclusive, no sé si lo conocen a Gabriel Lucero, el que hace las historietas con audios reales. No. Agarró un audio. Ah, bueno. Santiago lo conoce. Estuve charlando con él. Le mandaron un audio de mi madre y es una cosa espectacular. Mandame yo. Ya se las voy a mandar. Por favor, por favor. Bueno. Sí, sí. Yo tuve como una charla, como una discusión sobre eso porque yo lo escucho perfecto, ¿viste? ¿A dónde no se entiende lo que yo digo? Y se ve que tenemos oídos distintos, hombres y mujeres, por ahí también escuchamos diferente. Sí, a ver, a ver, son dos formas de hacer radio muy diferentes, la de ahora con otro tipo de radio, digamos. Claro. Desde otro espíritu, de otro lugar y también desde otro nivel sonoro. Pero bueno, beso grande a la mamá de Fusano. Me encantaría tenerla en una charla. Sí, yo creo que es una cosa. Sí. Sí. No, que mi vieja, por ejemplo, que a lo mejor le pasa a varias mujeres, no lo sé, nunca fui mujer, se enfoca en segundos planos, ¿viste? O sea, por ejemplo, está viendo una película que está pasando algo súper interesante y te dice, ¿viste lo que son esas cortinas? Digo, pero... No me di cuenta. ¿Viste lo que le dijo el tipo? Ah, no, no me di cuenta. Entonces no entiende las películas porque se quedan mirando los paisajes, las cortinas, los decorados. Entonces, bueno, a lo mejor acá también le pasa, se enfoca en la música de fondo y no escucha lo que yo digo. ¿Vos decís que a lo mejor es una cualidad o una cuestión mujer, digamos? Yo creo que puede ser porque, y te lo explico, las mujeres tienen una visión más integrada, más integral que el hombre de las cosas. El hombre por ahí se enfoca más en detalles y la mujer se enfoca más en lo integral. Ajá, qué interesante. ¿Entendés? Eso pasa porque tienen los dos hemisferios cerebrales más conectados las mujeres. De eso te quería preguntar. Pero la madre mía que te va para el otro lado, se queda en el detalle. Igual, de eso te quiero preguntar. ¿El hombre y la mujer piensan de forma diferente, digo, ante un mismo hecho? Más allá de que vos podés pensar diferente con tu papá, con tu hermano, con tu amigo, con quien sea. Pero digo, sobre un mismo hecho vivido por ambos, hablando en una pareja, ¿mujer y hombre pueden pensar todo lo contrario? No, así puntualmente, como vos lo planteas, no creo. No, no. Que tienen, a ver, que tienen pensamientos diferentes y que tienen por ahí visiones diferentes, porque han vivido cosas diferentes, que es altamente probable, lo cual eso cada vez, esa brecha se está exigiendo cada vez más, porque hoy hombres y mujeres prácticamente hacen lo mismo. Vamos 50 años atrás, la mujer no trabajaba, el hombre no lavaba un plato. Entonces, obviamente, tenían una visión totalmente distinta de las cosas. La mujer se fijaba, a ver, con quién me voy a casar y que más o menos tenga un buen pasar, porque, bueno, hoy también se fijan, ¿no? No, no se... Uy, te metiste en un guilombo. No, 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 a ver, antes era, antes el hombre era el que traía la plata a la casa. Guste o no guste. Que no es más de esta manera. Entonces, cambiaron un montón de cosas y en donde los pensamientos que tienen cada uno cada vez son más parecidos. Está bien, me quedé pensando, ¿no? La otra vez me dijeron, lo que pasa es que vos pensás así porque tenés el cerebro podrido, me dijeron. Y me quedé pensando, y dije, se lo voy a preguntar a Fusar alguna vez. Ah, porque no hay mujeres que tengan el cerebro podrido. Eso no es una cuestión de género. El ser humano, hay personas que tienen el cerebro podrido de ambos géneros, y personas que no. No, lo que pasa es que tenía que ver con esto de la amistad entre el hombre y la mujer, lo que hablábamos la otra vez. Sí. Entonces, viste, uno piensa... Y vos tenés el cerebro podrido, ¿por qué? Porque si vos... A ver... Y vos también. Al hombre históricamente... ¿Cómo? ¿Vos también? Sí, sí, yo también. Vos no considerás que pueden salir dos personas a comer una pizza. El ejemplo claro fue ese. Un hombre y una mujer, porque vos con tu amigo vas a hablar de boca cuando vas a comer la pizza. Claro. Eso me lo planteaste vos. Entonces yo me quedé pensando, recapitulando. Yo te analizo mucho, Fusaro, cuando terminamos las charlas. Y más ahora con el tema de las cortinas también. Voy a recapitular mucho para ver si sale la cortina bien o no. Así no se enoja mamá. De todas maneras, me quedé pensando en eso. Y también cuando me habían dicho eso, tenés el cerebro podrido, es como que uno piensa mal ya antes de que pase la situación. No, porque uno no es que piensa mal, uno piensa real. Cuando yo te digo que dos amigos, hombre y mujer, amiga y amigo, no se juntan a comer una pizza, es algo empírico. Es algo que sucede, que es real, ¿entendés? Y si no hagamos la prueba, ya lo dije. Cuando hablan la pizzería, veamos cuántas parejas de amigo-amiga, chico-chica hay. Yo tengo chicas con las que tengo una relación amigoide, digamos. Con las que nunca querría tener nada sexual y que me caen re bien y que las conozco de hace años. Y podría decirse en el lenguaje común que son amigas. Ajá, pensé que ibas a decir otra cosa. Ahora, un viernes a la noche y tengo ganas de comer una pizza, no la llamo a ella, lo llamo a un amigo, no voy con mi amiga. Ok. Y es real eso, es algo que pasa. A lo mejor porque tenés el cerebro podrido. No, porque no me atrae. No me atrae. Yo con un amigo puedo salir en grupo, difícilmente salgo. Vamos al cine. Voy, uso y una amiga los doy al cine. No se da eso. No hay interés de hacerlo. Puede haber excepciones, pero claro que puede haber excepciones. Pero son excepciones. ¿Entendés? Al fútbol no se juega agarrando la pelota en tu campo, iludiendo a todos los rivales, al arquero y haciendo el gol. Ahora, ¿hay gente que lo hizo? Sí, hubo dos tipos que lo hicieron. Vamos, Diego, todavía. Bueno, metémonos en el tema del día. Voy a bajar un poco más la cortina. ¿Qué tiene que ver con esto de relaciones tóxicas? Lo planteamos en redes sociales, hay comentarios ya. Y obviamente que la gente puede opinar a través del 341-2010 o a través del Instagram, del YouTube o de donde estén escuchándonos. Sí, sí, las relaciones tóxicas es como que están de moda ahora, ¿viste? Y aparte uno las tiene y es como que no pasa nada. Te dicen, no, pues yo tengo una relación tóxica. Como si te dijeran, no sé, estoy de nuevo a una odontóloga. Es lo mismo. Y la verdad es que no es lo mismo. Pero pará, aclaremos que es una relación tóxica. ¿Cómo? Aclaremos que es una relación tóxica primero. Vamos por eso. Definímelo. Sí, si un hombre lo dice, una relación tóxica es una relación donde uno se está sintiendo mal. Donde uno la pasa mal. Donde uno tiene más problemas que alegrías. Una pareja es para sumar en la vida de uno. Porque si no quedaste solo. El hombre no tiene ni el hombre ni la mujer no están obligados a estar en pareja. No nacieron en pareja. No necesitan una pareja. Es lindo estar en pareja, por supuesto. Mientras sume a nuestra vida. Mira, si mi vida es 8 puntos, porque yo tengo una linda familia, muchos amigos, tengo un lindo trabajo, tengo salud, qué sé yo. Estando en pareja, mi vida tiene que pasar a ser 9 o 10. No puede pasar a ser 5 porque vivo peleándome y pasando la mal con mi pareja. Estás muy arriba. Un 10, ¿eh? Para decir, mi vida, tengo un 6 con una pareja en 7 y medio. 8, un 10 ya sería la excelencia. Es lo mismo. Es un ejemplo. Sí, pero es un ejemplo. Si vivimos un 5 con una pareja, tienes que ser un 6 en 7. Claro, pero es un ejemplo a la perfección. Quiero decir, es un ejemplo a la perfección y no existe la perfección en la pareja ya de por sí, digamos. Es que fue el primer número que se me ocurrió tirar. Pongá el número que quieras. Tu pareja te tiene que elevar tu nivel de vida, tu nivel de satisfacción. Si te lo empeora, quédate solo y vas a subir puntos. Está muy bien, es verdad. Estas son las relaciones tóxicas las que restan en lugar de sumar. Pero tienen una particularidad, no las podés terminar. ¿Por qué? Las podés dejar. Y no las podés dejar porque tenés un enganche tal que se te generó al comienzo de esa relación, porque a lo mejor al comienzo de esa relación, como hablábamos con el caso de los psicópatas, la relación fue súper buena, súper intensa, creíste que habías encontrado tu alma gemela, se te generó una adicción a esa persona, que después, cuando las cosas empiezan a cambiar, querés que vuelva todo al... porque no querés perder eso tan preciado que encontraste, y no lo podés perder, y además ya proyectaste tu vida al lado de ella, porque no querés otra persona, y te bancás todas las cosas malas que suceden. Todas. Y no las podés terminar. Entonces, llegan hasta reconocer, y si tengo una relación tóxica, y terminala si tenés una relación tóxica, ni de casualidad la terminan. Y hay varios estilos de relaciones tóxicas. Relaciones con psicópatas, por ejemplo, es una que es la que tratamos la semana pasada. Ahora después, también hay distintas, tal vez, patologías que hacen que uno tenga una relación tóxica. Por ejemplo, hay trastornos de la personalidad. Hay personas que tienen trastornos de la personalidad. Y si vos te enganchás con una persona, por ejemplo, que tiene un trastorno de la personalidad border, y que no se trata, si se trata van a mejorar, por ahí no se van a curar del todo, porque los trastornos de la personalidad son justamente de tu personalidad. No es algo sencillo de cambiar, es más, creo que no se cambia. Pero si vos te enganchás con una persona así, tenés que saber que son relaciones, las personas que sufren esto tienen relaciones interpersonales inestables e intensas. Es la característica, porque tienen una tremenda impulsividad. Son personas que por cualquier pavada te hacen un escándalo que vuela todo por el aire. Pero no es el problema en sí lo que está sucediendo, sino algo interno que tiene la persona que no puede evitar hacer un despelote por una pavada. Entonces se pelean, se amigan, se pelean, se amigan, se gritan. Yo tengo casos que se cagan a palos. Me estás jodiendo. O sea, estamos hablando de violencia física y de la mujer hacia el hombre también, ¿eh? No solamente hombre-mujer. No, 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 no. ¿Sabes la cantidad de hombres que me cuentan? Ayer, sin ir más lejos, una persona me contó que la ex la quiso dejar y lo secuestró. Lo encerró en un departamento y no se podía ir. Y cuando se quería ir le daba con un palo. Me estás jodiendo. Directamente lo agarraba en los pelos. No, es una película. ¿Me estás diciendo en serio? Y bueno, y en un momento logró abrir la puerta y escaparse. ¿Y sabés qué hizo después de eso? Volvió. Volvió a estar en pareja con la misma persona. Mirá, Fabio, lo que dicen acá. Que lo tiro. Manuel, hace 24. ¿La relación tóxica vino a ponerse en auge también con la ayuda de las redes sociales? No, a ver, sí. Las redes sociales empeoraron todo. Empeoraron todo porque antes por ahí uno tenía una relación tóxica, lo verá va a salir y bueno, por ahí salía. Hoy salen y ¿qué hacen? Van a meterse al Instagram de la expareja. Van a meterse al Facebook. Van a ver los estados de WhatsApp. Encuentran cosas que les duele, que encima se la hacen a propósito. Y entonces vuelven a caer en el llamado, vuelven a caer en el mensaje. Antes, comunicarse con una ex que habías terminado y no era tan fácil. Tenías que llamarla por teléfono a la casa. Te atendía el viejo. Poner la voz ahí en el teléfono. Te atendía el padre. Hoy estás a un click de contactarte con cualquier persona. Mirá lo que dice Ro. Estás a un like. O sea, hoy, sí. No, Ro dice, me parece que todas las parejas son tóxicas. Algunas menos y otras más. No. Porque no existe la pareja perfecta. No, no, no. Pero una cosa es que no sea la pareja perfecta. La pareja perfecta no existe porque si existiera sería un embole. Sería aburridísimo. Las personas tienen que complementarse, no ser iguales. Pero que no existan las parejas que no sean tóxicas, no, no, no. Para nada. No estoy de acuerdo para nada. Una cosa es tener ciertas diferencias en algunas cosas. A veces tener una discusión, que esa es tajano. Pero que todas las parejas sean tóxicas, no, no. Bueno, Joss Kiani dice... Lo que es una pareja tóxica real, Dios mío. Bueno, Joss dice a través de Instagram, pero al inicio esconden su personalidad. A mí no me parece que alguien esconda su personalidad. Me parece que al inicio está todo tan bien que no existe ninguna posibilidad de mostrar nuestras miserias. Sea de un lado o del otro. Porque tampoco existe la cuestión de que es solamente de un lado el toxicismo, digamos. Es retroalimentado también. Joss me parece que leer ahí, te pregunto a vos, nadie esconde su personalidad. Lo que pasa es que en un momento de cuando estás volando mariposas y demás, es como que no tenés motivos para... No, yo estoy de acuerdo con lo que dice esta persona. Ah, mira. Porque vos estás hablando de... Claro, vos estás hablando de parejas normales y de relaciones normales. Por supuesto que en personas normales nadie va a esconder su personalidad. Y está contento de comenzar una nueva relación y que de yo, pero en relaciones tóxicas, sobre todo con psicópatas, directamente se ponen una máscara. Se ponen una máscara tuya. Esconden totalmente su personalidad. Te quieren enganchar. Entonces, ¿a vos te gusta el rock pesado? ¡Ay, Judas Priest! ¡Ay, sí, sí, qué divino! ¡Me encanta! Todo lo que a vos te gusta, les gusta a ellos. Sexualmente, todo lo que a vos te gusta, les gusta a ellos. Y después empiezan a mostrar las diferencias. Sí, pero ahí hablas del hijo de puta, digamos, o HDP, en el sentido de... Me parece que si haces eso, sos un psicópata, como hablamos en algún momento, porque digo... Y es lo que te estoy diciendo. Muchas personas... Pero lo que pasa es que vos pensás que los psicópatas son una rara excepción que es muy difícil de encontrar. Sí, pienso que son la minoría. No, hay muchísimos. Claro. Hay muchos. Hay muchos y muchas. Y las personas que también tienen así trastornos de la personalidad, al principio tratan de cuidarse mucho. Porque si vos te encontrás de repente, al segundo día de salir con una persona, que te agarra el celular y te lo rompen contra el piso, y salís corriendo. Ahora, si eso te lo hace después de siete meses, donde ya estás enganchadísimo, porque al principio te mostró que era tu alma gemela, y ahí te lo bancás, decís, sí, bueno, se habrá puesto celosa, me rompió el teléfono. No, 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 no es normal romper un teléfono. No se puede romper un teléfono de la pareja. Y esta gente se lo banca eso, porque ahí, porque ya está súper enganchado. Y bueno, me rompió el teléfono porque se puso muy celosa. Me quiere tanto que me rompió el teléfono. No, 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 los teléfonos no se rompen. Si te rompieron un teléfono, rajá. Bueno, ojo que no hay gente que quiera ver la realidad, dice otro oyente por ahí. Digo, sumo comentarios de los oyentes, Robáez1980 a través del Instagram. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque vos no sabés lo difícil que me resulta a mí poder ayudar a una persona que está en una relación con un psicópata o una psicópata o una persona con un trastorno de la personalidad fuerte. Porque entienden, uno le da la información. Yo no doy consejos, yo doy información para que la gente con eso tenga mejores herramientas para manejarse. Y no hay manera a veces de que esas parejas se terminen y se siguen haciendo mal. Pero te hablo con denuncias, con órdenes de restricción perimetral, con violencia física. Con todo. Y al tiempo te dicen, no, y volvimos. ¿Cómo? Y volvieron a lo mismo. Qué loco, qué loco. Claro, tú volviste. Bueno, yo ya estoy curado de espanto, ¿no? Sí, no te sorprende nada. Acá otro de los mensajes dice, no lo creo, es que no ven la realidad. El enamoramiento te atonta un poco. A mí no me molestaba que mi pareja se olvidara cosas hace 15 días y hoy me saca de quicio directamente. Eso lo dice quién? Lo dice Miriam. Miriam, bueno, yo imaginaba que venía por ahí. Miriam, nosotros nos olvidamos de las cosas. Porque está en nuestra esencia, digamos. Nosotros nos concentramos más en cosas de a una y nos olvidamos del resto. Entonces es muy lógico que nos digan algo y nosotros nos olvidemos. Eso no significa que seamos malas personas. Es en medio de nuestra esencia, ¿entendés? Entonces, los hombres en algunos aspectos pensamos, sentimos, no sé, diferente. Yo, ¿cuántas veces digo, uy, le digo a mi mujer, no te puedo creer que no hay mayonesa? ¿Viste? Yo me estaba por hacer un sándwich y no hay mayonesa. Sí hay. No, no hay. Sí hay. No, no hay. Y estoy mirando la heladera. Viene ella. Y la encuentra. Se mete ahí en la heladera, hace tuc y me da la mayonesa. Bueno, porque buscás como, buscás mal. Fusaro, ¿buscás mal? No, no, no buscás mal. Buscás a lo masculino. ¿Sabés cómo se busca a lo masculino? Buscar la mayonesa en el lugar donde siempre está la mayonesa. Ok, bien, déjalo ahí. Te la cambiaron un instante y ya no la encontrás más. Muy bien. Fusaro, ¿se puede detectar una tóxica al comienzo de la relación antes de engancharte? Es difícil. Es muy difícil. Porque la tóxica, por lo general, al comienzo de la relación es excesivamente intensa. Pero para el lado bueno. La tóxica o el tóxico, ¿no? Porque después tenemos problemas con el... Pero bueno, estamos respondiendo a esa pregunta que hablan de una tóxica. Al comienzo de la relación es todo excesivamente bueno. Entonces uno ahí es donde se engancha. En el comienzo de la relación es difícil detectarlo. Lo que podemos hacer es tener mucho cuidado cuando sentimos que encontramos a un alma gemela total que es la perfección. Entonces ahí tenemos que parar las antenas. Ahora, eso también conlleva un riesgo. Porque yo tengo una persona conocida, un amigo, que se pone... Venía de relaciones tóxicas. De varias, porque a veces se encadenan las relaciones tóxicas. Y conoce a una chica que era la perfección. La verdad que era una cosa que vos decís... ¿Ciento por ciento de las cosas la hacía bien? No, todo bien y lo amaba y no le interesaba nada económico. Y porque, a ver, es un chico que como tiene un auto de otro planeta, sería muy fácil que una chica diga... Uy, este, viste, una chica de las malas, ¿no? Se enganche por ese lado, este debe tener plata. Y enganche a una chica que era tan perfecta de todos lados, que yo le dije, Nero, tené cuidado. Abrí los ojos, porque esto me hace ruido. Ahora, nadie deja una pareja porque es excesivamente buena. Sería una locura. Conocí a un hombre o a una mujer que es la perfección, entonces lo voy a dejar. Por las dudas que sea mala. No, eso no lo podés hacer. Bueno, ¿qué pasó? Siguieron pasando los meses, siguieron pasando los meses, ahora creo que años y siguió igual la chica. Siguió igual. Si iban a casar este año no se casaron por la pandemia. Ajá. ¿Entendés? Entonces, claro que es difícil detectar a una persona así. Lo que pasa es que uno tiene que tener conciencia, y espero que logremos abrir conciencia con esto que estamos diciendo, a los primeros síntomas de maldad. Porque las personas tóxicas, o por lo general las personas psicópatas, por lo general no, todas las personas psicópatas, son malas. La maldad existe. Hay personas malas, y las personas psicópatas, hombres y mujeres, son malos. Entonces, a lo que tenemos que tener, a lo que le tenemos que prestar atención, es a los primeros síntomas de cosa mala. Ok. Al primer maltrato fuerte, a la primera rotura de algo, al primer golpe. Una pareja no te puede golpear nunca. Algunos comentarios más. El primer golpe es rajar, nunca el primer golpe es el último. Ok. Entendido plenamente, y los oyentes también. Por acá dice, si fuera una mujer en bola, seguramente, en lugar de mayonesa, la verías. Bueno, te lo agregan a vos, Fabio, querido. Sí, pero nunca, jamás que abrí la heladera encontré una mina en bola. Nunca. No te pasó. A mí tampoco igual, pero bueno, muy bien. No. No podés ver cosas negativas ni bien conocés a la otra persona, porque te gusta alguien, porque solo ves mariposas, con el correr del tiempo eso desaparece. En las relaciones normales, sí, puede ser, porque no somos perfectos. Cuando nosotros nos enamoramos de una persona normal, vemos todo lindo, y después empezamos a conocer en la otra persona ciertos aspectos que a lo mejor no son tan compatibles con nosotros. Pero eso es normal, eso hasta casi está bien. Eso no es preocupante, a menos que el aspecto de la otra persona sea algo muy brosco que no es compatible con nosotros para nada. Muy bien. Fabio, querido... Pero si no, las diferencias son normales. Totalmente. Mucha gente enganchada, muchísimos mensajes de todo punto de vista, del WhatsApp, desde el Instagram, desde el YouTube y demás. La pregunta es que quedó algo por decir... ¿A mí? Sí. Le podemos hablar tres días seguidos. Bueno. Pero por eso nos vemos todos los miércoles. Ah, ok. Y seguimos diciendo las cosas que hay para decir. Ok. Así nos aguantamos 30 minutos concentrados en lo que decimos, aprendemos y no lo repetimos. ¿Se aprenden de las cosas y no se repiten, Fusaro? Ejemplo, te equivocás porque encontraste a una persona psicópata. A la próxima relación no la encontrás más psicópata. Una persona... Vos preguntás, si una persona que tuvo una relación con un psicópata aprende y después no la repite... Yo te pregunto si el ser humano no repite lo que ya repitió, lo que ya vivió, lo que ya experimentó, lo que ya se cagó el día, digamos, o la vida. Porque encuentro acá muchos mensajes... Algunas personas más inteligentes toman esa experiencia para tener recaudos. Pero yo conocí muchísimos casos donde se repitieron relaciones con psicópatas. Porque como al principio se te presentan como las mejores personas del mundo, te despiertan en enamoramiento y volvés a caer. Y podés tener relaciones con psicópatas sucesivas. Sí, realmente sí. Es más, te digo más. Cuando vos tenés una relación muy, muy tóxica... Muy tóxica, ¿eh? Después entras en otra relación que también es tóxica, pero no tanto. Entonces vos ya te pensás que es muchísimo mejor. Y empezás a pensar que las relaciones con el sexo opuesto, y bueno, deben ser así. Y te empezás a bancar más cosas. Cuando en realidad una relación no se trata de tolerar cosas, sino de compartir y disfrutar cosas. Igual se toleran cosas. Me parece que cualquiera tiene que tolerarse, der y demás. Digo, es medio imposible pensar que va a ser todo color de rosas. No, por supuesto. Pero eso es lo normal. Claro, lo normal. Eso es lo normal. Cuando esas cosas exceden, pasan a la violencia, pasan a los gritos, pasan a cortar cada dos minutos, pasan a que te den celos a propósito, y que te generen celos a propósito. Entonces todas esas cosas hacen de una relación un sufrimiento. Ahora, que las personas tengan distintos puntos de vista en algunas cosas, que les gusten cosas diferentes. Eso es hasta sano. Estimado Fabio Fusaro, le dejo un abrazo grande. Mándele un beso a su mamá. La vamos a entrevistar próximamente en Uno entre Mil. Quiero más de esos audios. Son dos estrellas, en realidad. Su madre... Son dos estrellas, en realidad.